Lo que nos gusta un haul no es normal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y lo más importante, este es mi café. Y hoy he elegido la taza para que vaya a juego con mi jersey, con mi maquillaje, con la cesta en la que he metido las cosas del haul e incluso a juego con alguna paleta que he comprado. El vídeo de hoy, como habéis visto en el título, es un haul de Colourpop y os voy a contar también un poco cómo ha sido mi experiencia, lo que han tardado en traerme las cositas, todo el tema de aduanas, envíos internacionales, en fin, todas esas dudas. Porque yo he estado muy asustada, muy muy asustada. He tardado muchísimo en atreverme a hacer un pedido a Colourpop porque habéis visto otras compañeras en YouTube que le habían pasado verdaderas barbaridades de llegarles sombras totalmente destrozadas y Colourpop no hacerse responsable. O pedidos que paraban en aduanas y costaba más sacarlos de aduanas que lo que se habían gastado en el propio maquillaje. Al final me animé preguntándole a Pilar de Arruin80. Tenéis su canal en la caja de información y en una tarjeta. Que ella había hecho un pedido, me dijo que le había ido genial, que le habían llegado las cosas súper bien protegidas. Y hoy vengo a contar un poco mi experiencia. Desde el día en el que realicé el pedido hasta que éste llegó a mi casa, pasaron tres semanas exactas, 21 días, que incluyeron la recepción del pago, preparar el paquete, el envío internacional, lo pararon en aduana y luego hasta llegar a casa. A pesar de que en el estado del envío que podéis consultar por internet me ponía que lo habían parado en aduana, cuando me llegó a casa no tuve ningún cargo ni me llegó ninguna información adicional de la típica carta en la que tienes que rellenar el valor de las cosas que has comprado. Nada de eso, no me costó nada aparte del propio pedido en sí mismo. Y aunque voy a dejar en la caja de información la web de Colourpop en la que está todo, sí que os cuento que el envío es gratuito a partir de 30 dólares si estáis en Estados Unidos, 50 dólares si estáis en el extranjero. Lo que significa que yo me gasté más de 50 dólares, el doble, casi. Había juntado un dinerillo entre reyes y todas esas cosas y me lo he gastado todo aquí porque me hacía muchísima ilusión hacer un pedido a Colourpop. Es la primera vez que compro allí, la primera vez que tengo productos de ellos. Y vamos a ver directamente unas imágenes del unboxing. Porque sí que es verdad que a mí me daba muchísimo miedo que me llegase la sombra rota, más aún que me llegase una paleta rota, o sea, infarto. Si yo abro la caja y me llegase una paleta rota a mí me da un algo. Pero venía todo muy bien protegido, con una especie como de espumilla por arriba y por abajo, papel de burbuja, en fin. Estaba todo muy bien protegido y solo ha habido una paleta en la que había una raya dentro de una de las sombras. Pero vamos, he presionado un poquito con el dedo y se ha quedado perfectamente compactado. Así que la experiencia es 100% positiva, la recomiendo un montón. Pero bueno, ya os digo, no todas hemos tenido la misma suerte. Y ahora sí que sí, vamos con el haul de todas las cosas que me he comprado. Voy a empezar por las paletas porque son mi cosa favorita del maquillaje. Y lo primero que pedí fue la paleta Yes Please. La había visto recomendada muchísimo por Kathleen Lights, que ya sabéis que es mi youtuber favorita. Así que evidentemente no pude resistirme y la pedí. Son todo tonos cálidos, amarillos, naranjas, tonos tierra, rojizos. Hay mates, hay shimmer. Esto es precioso. Pimenta que da gusto. La paleta es súper cremosa. Y tengo que decir que cuando yo hice el pedido había un 40% de descuento en prácticamente todo. O sea que he conseguido maximizar esos 100 euros que me he gastado. Lo he maximizado a tope. Y en la parte trasera de la paleta nos viene el nombre de cada una de las sombras. Preciosa, súper recomendada. Feliz de la vida con esta paleta. Uno de los principales motivos por los que tenía tantas ganas de hacer un pedido a Colourpop es que Kathleen Lights colabora muchísimo con ellos. Tiene una línea de productos muy completa. Y había sacado esta paleta, la Dream Street, que es preciosa. Tiene un montón de tutoriales en su canal que ha hecho usando exclusivamente esta paleta. Es súper versátil. Me parece preciosa. Tiene lo básico para hacer unos looks muy naturales, muy neutrales. Y luego tiene algunos toques de color como estos azules verdosos. Es preciosa. Estaba muerta de ganas. Esta es la principal culpable del pedido a Colourpop. Es que no podía resistirlo más. Necesitaba que fuese mía. Es que es tan bonita. La pigmentación es maravillosa. De nuevo todas las sombras de Colourpop me han parecido geniales al tacto. Son cremosas. Me parece que tienen muy buena calidad. Esta no estaba rebajada. Me costó 16 dólares. Que os digo yo que me parece un precio excelente por la calidad que tienen. Es que si queréis un tutorial con alguna de estas paletas, con algo de lo que os voy a enseñar, decídmelo y yo con mucho gusto os lo preparo. También de que hacen el E-Lights era este quad de cuatro sombras. Cuando lo vi en la página web yo la verdad es que me confundí. Por la imagen me dio la sensación de que el quad venía como reunido como si fuese una especie de paleta o algo así. Pero no. Son cuatro sombras individuales que están creadas siguiendo la misma línea. Es una misma colección. Y os voy a hacer swatches de todo. Bueno, ya lo estáis viendo en pantalla. El primer tono es Glow, que es curioso porque es mate. Pero me parece tan bonito. Es un color que me parece perfecto para dar como luminosidad a la mirada, sellar la sombra. Como un color para todo el párpado sobre el que luego vamos a poner a lo mejor un poco de shimmer. Es un básico imprescindible cremoso. Me alucina. Después tenemos Cornelius que también es mate. Esta sombra para todo el pliegue del ojo me parece maravillosa. Todas las sombras que os voy a enseñar tienen una pigmentación excelente. No hay una sola sombra que haya pedido que no me parezca que valga la pena. Estoy súper contenta. La siguiente sombra es Kathleen Lights, que es la primera que ella creó para la marca. Y es un dorado súper rico. De verdad que tocarla es casi como tocar una mousse. Y es que fijaos qué pigmentación, cómo brilla. Es maravilloso. Tiene como un subtono anaranjado que no me desagrada nada. Yo no soy muy de tonos anaranjados para el maquillaje. Pero esto es que es maravilloso. Esta es una sombra satinada. Me parece genial para ponerla por todo el párpado. Y la última sombra suelta del quad se llama Blaze y es ultra glitter. Tiene muchísimo glitter. Quizás esta sea la sombra de las cuatro que menos me gusta. La que me parece menos ponible. Y con todo y con eso me sigue pareciendo preciosa. A mí las sombras sueltas me parecen un tostón. Porque luego nunca las coges. No te acuerdas que están ahí. Y yo soy mucho más de paleta que de sombras sueltas. Pero es que, madre mía, tienen unas cosas en la página web. Que es que es para perder la olla, vamos. Pedí tres sombras sueltas. Las tres tienen tonos relativamente similares. Son tonos cálidos. Dos de ellos son rojizos a más no poder. Que son los que más me gustan. Ya lo sabéis. Me encanta hacer maquillaje en rojo. Aunque hoy venga de verde. De las tres, la que más me gusta probablemente es la primera que os estoy enseñando. Se llama Paradox. Y es de un tono rojo, magenta. Es muy intenso. Es eléctrico. Es precioso. Estoy tan contenta con ella. Que me da igual que sea una sombra suelta. Y eso ya es mucho decir. También pedí esta que se llama Battles. Para looks ahumados. Para difuminar la sombra un poco hacia arriba. Abrir un poco la mirada. Levantar lo que es el pliegue del ojo. Que yo lo tengo muy bajo. Me parece preciosa. Tiene un subtono rosáceo. Es muy difícil explicar los tonos de las cosas. Pero lo estoy intentando hacer lo mejor posible. Ya veréis cuando llegamos a los labiales. Ahí sí que no voy a ser capaz de explicarlo. Y la última sombra suelta que pedí a esta. Se llama Dynasty. Se parece bastante a Paradox. Pero tiene un tono mucho más oscuro de fondo. Más marrón. Me parece genial para marcar la cuenca. Para darle profundidad a la esquinita del ojo. De hecho ahora mismo estáis viendo un look. Que hice usando estas tres sombras sueltas. Y luego aplicando un poquito de dorado. De un iluminador que os voy a enseñar un poquito más adelante. Me parecen preciosas. Estoy enamorada. Y si solo pudiese recomendar una. Sería Paradox. Me parece preciosa. Pedí dos iluminadores. Y lo hice por recomendación de nuevo de Kathleen Lights. Porque esta mujer es como la embajadora de Colourpop. Y yo como me fío tantísimo de ella. Pues le tenía que hacer caso. Y ella siempre está hablando de este iluminador. Que se llama Flexetarian. Es bonito. Pero creo que no es para mí. Es demasiado intenso. Para mí es demasiado intenso. Es como muy plateado. Con casi como blanco. Como un iluminador blanco. No es nada sutil. Es como un ataque a la vista. A lo mejor para algo muy específico. Sí que me puede gustar. Pero así para llevarlo normalmente por la calle. O algo por el estilo. No creo que pudiese. Porque tiene un efecto muy satinado. Muy intenso. Y no se integraría nada bien en mi piel. Es muy perlado. Muy satinado. Y el otro iluminador que pedí. Se llama Wisp. También es por recomendación de ella. Este me gusta bastante más. Me parece más ponible. También tiene un acabado perlado. También es bastante satinado. Pero el subtono que tiene lo hace más ponible. Es como un champán. No tiene demasiado rosas. Pero tampoco tiene demasiado dorado. Creo que puede ir bien con cualquier subtono de piel. Y la verdad es que me encanta. Antes había dicho. Que lo que llevaba con la sombra era un iluminador de Colourpop. Y no es verdad. Estaba usando un iluminador de Wet n' Wild. Para que lo sepáis. Algo que me ha alucinado mucho. Aunque sea una tontería. El packaging de Colourpop me alucina. El packaging quiero decir las cajas en las que vienen las cosas. Que de hecho si os estáis fijando. Lo estoy volviendo a guardar todo de nuevo. Y lo estoy sacando y metiendo cada vez que quiero usarlo. Pero es que fijaos. Es que es súper bonito. Son todo tonos pasteles. Bueno, bueno. Este de aquí. Son todo tonos pasteles. Con, no sé. Estampado súper simple. Me encanta. De la colección Ultra Satin Lip. Pedí tres productos. El primero de ellos es Free Can Fra. El que llevo puesto ahora mismo en los labios. Y a un color muy intenso. Con un subtono marrón súper marcado. Estos labiales no terminan de secarse. Son satinados. Y tiene la ventaja de que no te deja la sensación reseca. De un labial mate. Que últimamente yo es que no me los puedo ni poner. Porque tengo los labios demasiado secos. Así que estos me ayudan. Pero también tiene la desventaja de que transfiere. Vas dejando por ahí tu labial por todas partes. Simplemente teniendo claro cómo es la fórmula. Y que tenéis que retocarlo de vez en cuando. Va genial. De hecho ya habéis visto que yo me he besado la mano intensamente. Y aún así el color sigue estando perfecto. También de Catherine Light es este color que se llama November. Es un rosa precioso. Que puede darle un toque de color a cualquier look. Creo que este pequeñajo y yo nos vamos a llevar muy bien durante la primavera. O incluso ahora la verdad es que no creo que espere para usarlo. Porque tiene un tono tan bonito. Y de la última colección que ha lanzado. En el que ha hecho la Dream Street. También ha hecho un labial que se llama Dreamy. El packaging está personalizado. Es de los pocos labiales que tiene Colourpop. Que no sigue exactamente la misma línea. O sea el diseño es igual. El aplicador es igual. Pero la cubierta es en rose gold. Y tiene unas estrellitas. Y este tiene un toque como más salmonado. Tostado. Más anaranjado que por ejemplo en November. Aquí podéis verlo entre sí. A veces es más difícil intentar explicar los colores. Que enseñarlos directamente y ya está. Estoy muy contenta con los tres. Un momento que Aquarius lo tengo en el bolso. De la línea Liquid Lipstick. Pedí dos. Alisa y Aquarius. Y os los voy a enseñar los dos ahora mismo. Si yo los pongo así. Os van a parecer el mismo color. Pero en absoluto. No tienen nada que ver. Aquarius es el nude perfecto. Es un tono natural. Que va perfecto con looks más intensos. Con looks más suaves. Es precioso. Y Alisa tiene un subtono más rosáceo. Casi con un poco de malva de fondo. Es un rosa tirando a frío. Que me encantan. La verdad es que me encantan. Pueden parecer similares. Pero vamos. Para mí no tienen nada que ver. Me parecen preciosos. Estoy súper contenta con los dos. No he tenido tiempo de probarlo todo. Pero por ejemplo. Aquarius sí que lo he usado. Y es que me ha encantado. De los Lipsticks. Que son súper famosos. De color post. Pedí dos. Aquarius de nuevo. Y Lumiere. Los dos son de Kathleen Lights. Es que me gusta mucho esta mujer. En serio. Y de nuevo. Aquarius es un tono perfecto new. Y Lumiere es un rosa frío precioso. Cuando estrené Aquarius el labial líquido. Lo puse encima del Lipstick. Para que me durase muchísimas más horas. Y la verdad es que me aguantó un montón. La sensación era súper confortable. No sentía los labios resecos. Es que no sé. Me ha encantado. De nuevo. Como veis. Son tonos que pueden parecer muy similares. Pero. De nuevo. Son diferentes. Para mí lo son. A lo mejor. Si no os gusta mucho mucho el maquillaje. Vais a pensar que estoy loca. Porque lo he pedido todo prácticamente igual. Pero de verdad que para mí hay diferencias. Decidme que para vosotras también. Por favor. Cuando hice el pedido. Como había esas rebajas tan grandísimas. Muchos de los productos estaban agotados. Y no pude pedir toda la variedad que me habría gustado. Y de lápices de labios. Solo pude pedir este. Que es el BFF2. Best Friend Forever 2. Que es un tono marrón muy bonito. Que creo que puede quedar genial. Debajo de cualquier labial. Que queramos oscurecer un poco. Si es clarito. O si queremos simplemente delinearnos. Y poner un poco de gloss. No sé por qué. Pero cuando hice el pedido estaba como en un humor muy de nudes. De colores claros, suaves. No sé. Y para los dos pedidos lápices. Que no sé por qué han venido en dos packaging tan diferentes. De nuevo uno de ellos es en colaboración con Kathleen Lights. Y el otro no. El más clarito de los dos se llama Honey Dudes. Y me parece muy bonito para la línea de agua. Es un nude básico. Que no tiene mucho que explicar. Sí que me asustó cuando lo suajé. Que se le partió la punta nada más apoyarlo en la mano. Y eso no me ha hecho ninguna gracia. Pero aún no lo he podido estrenar. Y no lo he podido poner a prueba. Ya os contaré cuando le haya hecho así ya 3 o 4 pruebas. Si realmente fue que saqué la punta de mano o algo de eso. O si la fórmula que tienen lo hace débiles. Y el otro que hay en colaboración con Kathleen Lights. Se llama Mr. Bean. Y es un marrón. Pero no sé por qué le veo como un subtono cálido. Creo que me va a ayudar un montón. A que resalte el poquito de verde que hay en mis ojos. Que es mínimo. Pero la verdad es que cuando me hice la prueba en el ojo. Me dio la sensación de que sacaba ese verde. Y que lo acentuaba. No sé si eso tiene sentido o no. Pero bueno. ¡Ay! Que me he saltado esto. Es el único gloss que he pedido. Porque yo no soy chica de gloss. La verdad es que me cuesta un montón usar gloss. Porque se me va quedando el pelo pegado. Sobre todo cuando salgo a la calle. Y hace un poco de viento. Se me queda pegado a los labios. Y a mí eso me da mucho coraje. Yo no lo puedo soportar. Pero cuando voy a grabar. Cuando voy a hacer un sitio cerrado. Un día que no hace viento. Sí que me encanta ese aspecto jugoso en el labio. Y pedí este que es en el tono Fairy Floss. A mi parecer. Creo que puede quedar genial el suelo directamente sobre el labio. Porque tiene un poco de tono. Y igual empareja un poco el color del labio. También creo que puede quedar genial encima de por ejemplo. Cualquier lápiz de labios. Cualquier barra más mate seca. Que queramos que sea más jugosa. Me llamó mucho la atención. Y estoy deseando ponerlo a prueba. Lo he usado solo por sí mismo. Y es demasiado demasiado claro para mi tono de piel. Me hace parecer como que el labio y el resto de la cara es prácticamente el mismo color. Pero por ejemplo encima de la barra de labios de Clinique. Que apareció en mi vídeo de favoritos del año. Creo que puede ser precioso. Y luego pedí dos brochas. Porque no tenía ninguna brocha de Colourpop. Y me apetecía probar. La primera y la que más me llamó la atención con diferencia fue esta. Es la Small Shader Brust. Tiene la acabado así un poco en punta. Y me parece que va a ser perfecta para difuminar con precisión. Porque la veo pequeñita. A mí me encantan las sombras para difuminar que no son demasiado grandes. Yo no tengo demasiado espacio entre la línea de las pestañas y las cejas. Entonces tengo que trabajar con pintales que sean pequeñitos. Para poder controlar donde estoy poniendo las sombras. Porque es que si no me quedo sin ojo que maquilla. Decidme que no soy la única a la que le pasa eso por favor. Y por otro lado como tenía ganas de experimentar con cosas tipo cat crease y así. Pedí esta otra brocha. Que es también con un acabado como en punta redonda. Pero que es plana. Que es sintética. Que creo que está para aplicar cualquier sombra usando Fist Blast. O un poco de agua de avena. O poner el corrector para hacer un cat crease. No sé. La vi y me encantó. Y dije tengo que probar. Y habían sacado un nuevo corrector que se llama No Filter Concealer. Y no pude remediarlo. Dije este tengo que probarlo. Y había escuchado que oxidaban bastante. Y que aumentaban casi un tono cuando lo aplicaba. Así que pedí pensando en eso. Y me parece que me he colado. Porque esto es demasiado claro para mí. Igualmente tengo que ponerlo a prueba. Porque ya sabéis que luego la zona de la ojera engaña un montón. Si realmente oxida uno o dos tonos. Pues también hay que tenerlo en cuenta. Y si no siempre puedo mezclarlo con cualquier corrector que tenga. Que me quede un poco oscuro. Que creo que ahora mismo es ninguno. Porque siempre que me equivoco. Me equivoco cogiendo las cosas más claras de lo debido. Y bueno mezclarlo ya ves que tal va. Esto ha sido un super haul. Pero vamos super haul. Si queréis que hagamos un look usando cualquiera de las cosas que os he enseñado. O varias cosas. Solo me lo tenéis que decir en los comentarios. Ya sabéis que estoy encantada de ponerme a jugar con estas cosas delante de la cámara. Me encantan todas. Y si habéis comprobado alguna vez en Colourpop. Pues soy de España. Soy de cualquier otro país. Decídnoslo en los comentarios. Y así entre todas podemos crear como una pequeña discusión. Si se puede o no se puede comprar. Si os han llegado las cosas bien. Si os las han parado en aduana. Si el miedo está fundamentado o no. Y nos vemos dentro de muy poquito con otro café. Hasta entonces un besazo enorme. ¡Suscríbete al canal!